Let's make the ghost of the night, like we're gonna die young Gracias a esta personita que ha estado apoyando mis videos y se nota que si le gustan Muchas gracias, también gracias a estas personitas que estarán apareciendo en la pantalla Y también quería mencionarles ciertas cosas ya que me he dado cuenta De que uno de mis videos está teniendo mucho apoyo y eso me gusta Pero hay algo que, no sé por qué, pero yo me esfuerzo en hacer mis videos Pero me doy cuenta de que no tienen suficiente apoyo Y yo gasto tiempo de, invierto tiempo haciendo estos videos y no tienen suficiente apoyo Me gustaría que me dijeran en los comentarios que estaba haciendo mal Ahora sí, sin nada más que decir, creo que esto sería todo Así que me gustaría que dejaran videos, retos para los futuros videos Bye Como siempre les estaré dejando mi cuenta de Roblox para que vayan a seguirme Y poderse unir a mí a jugar en Piggy Así que ahora sí, bye Bye, que se cuídense